10 kilos de arroz 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 11 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 kilos de arroz Gracias por ver el video. 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 Continuamos. Estos son los 10 kilos de arroz que ya se molieron en malla 10. Entonces, es lo que quitamos de muestra y lo vamos a pasar ahora por la malla 20. Se queda grabar. Gracias por ver el video. 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 Esto es... Vamos a hacer... Aquí tenemos nuestro... Estamos listos... Vamos a hacer... Vamos a hacer... No... No... Vamos a hacer... 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 ¡Gracias! 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 Hace con la malla ... 40 ¡Risas! Gracias por ver el video.